... ... ... ... ... Buenas, comenzamos Overwatch y vamos a ver cómo sale la partida esta 5 4 3 2 1 Ronda 1 Capturad el objetivo Un solo muerto puede cambiarlo Asesinato Vale Vale Lo he matado, lo he matado Vale Mi equipo me necesita No Vuelvo al combate Voy a tomar el objetivo Seguidme Voy a tomar el objetivo Seguidme Tomar el feo del dios dragón Me estoy capturando el objetivo Vuelvo a la acción Vuelvo a la acción Vuelvo a la acción Venga, hay que mantenerlo No 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 Vuelvo al combate Tengo el objetivo No hay que distraerse Tengo el objetivo No hay que distraerse Tengo el objetivo No hay que distraerse No 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 volveré a fracasar. ¡Resistáis! ¡Venga, que ganamos! ¡No! ¡Vuelvo al combate! ¡No! ¡No! Vale, voy a volverla a conseguir y... ¡Vamos! ¡Hay que ganar! ¡Venga! ¡Venga! ¿Y tú qué? ¡No! 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 Mi equipo me necesita Lo siento Tengo tanto defensas Vuelvo al combate Uy, esta se cae del lado de una moto Estoy capturando el objetivo Bien Venga Ahora Vamos a por el reto Todos a curarse Venga 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 3 Capturado del objetivo Contacto enemigo Acabamos Vale Bien Bien He muerto yo por mi mismo Sistemas del raptora conectados ¿Por qué salto tan tío? Porque estoy con el mando de Con la fuerza En Fortnite De correr Y me da la impresión De que corro Y no corro Vale Otra vez Vamos Nos gusta la cuita Y nos vamos a morir Esto si que es Mi equipo me necesita Vale Guay Muy grande Y vamos Venga Venga Mi equipo me necesita Mi equipo me necesita Franco tiradora Cuidado Tengo el juego del dios dragón Tiempo extra Necesito sanación Ganamos Ganamos Eso si que sigue Bueno si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribiros al canal Dale a la campanita Para que os llegue el vídeo Y Hasta el próximo vídeo Espero que os haya gustado Visite Roguelí Have Hav force Guay Yo L ¡Suscríbete al canal!